Quiero invitarte a mis próximos talleres, espalda feliz y flexibilidad fácil. Estos talleres son uno el sábado y otro el domingo y son absolutamente complementarios. En algún momento de tu vida has sufrido de dolor de espalda, tal vez en este mismo momento o tal vez hace algún tiempo. ¿Cómo lo sé? Porque estudios científicos estiman que el 80% de la población en Occidente sufre molestias en la espalda. Es un número alarmante, ¿verdad? ¿Cómo está tu espalda en este momento? ¿Te sientes cómodo, libre o pesado y con molestias? Los problemas de espalda pueden afectarte cuando duermes, caminas, estás de pie, sentado y pueden teñir todas tus actividades. Tal vez sientes que te jorobas o que te cansas. Tal vez en tu clase de ejercicio no tengas la flexibilidad en la espalda que se te despide y te sientes rígido o débil. Sin embargo, no tienes que vivir así. En el taller Espalda Feliz te voy a contar las claves para tener una espalda feliz. Felicidad que se expande a todo tú, a todo tu ser, en todas las áreas de tu vida, para que te apoderes de tu cuerpo. Para participar no necesitas ningún requisito especial, solamente el querer estar aún mejor. De una manera inteligente, eficiente y segura, vas a aprender a tener una espalda feliz. Felicidad que se expande a todo tu ser. Los beneficios de este taller son todos estos. Al día siguiente de Espalda Feliz, tenemos flexibilidad fácil. Si has intentado ser aún más flexible, seguramente no fue una experiencia placentera. Los abordajes tradicionales para ello son agresivos e invasivos. En este taller no vas a encontrar nada de eso. Vamos a aplicar estrategias que te van a permitir acceder a mayor elasticidad de una manera inteligente, usando el poder de tu cuerpo y de tu mente para lograr tus metas y obtener todos estos beneficios. Estos dos talleres son profundos y transformadores. Espero verte en ambos. Tenemos varias opciones para que asistas. Así que tú eliges dónde nos vemos. Sigue los links que aparecen aquí abajo para inscribirte y apúrate porque los cupos son limitados. Te espero.